La Escuela International Language Academy of Canada, también conocida como ILAC, tiene sede tanto en Toronto como en Vancouver y es una de las mejores opciones para estudiar un curso y mejorar tu inglés si quieres vivir tu aventura en Canadá. Santi, el director europeo de ILAC, nos contó todas las opciones y ventajas que puedes encontrar estudiando un curso en esta escuela, ya sea de inglés como de formación profesional. Yo soy Santi, yo soy el director europeo de ILAC. ILAC es un grupo educativo, hoy estamos aquí en nuestras instalaciones y os vamos a enseñar un poquito cómo es el ambiente. ILAC tiene un montón de programas y variedad, pero básicamente os podemos ayudar a llegar a Canadá, estudiar inglés y hacer ese pathway y transición hacia la universidad, el college o incluso veniros a programas de estudia y trabaja donde podéis desarrollar vuestro nivel de inglés y trabajar mientras lo hacéis. ILAC Educational Group tiene una variedad de productos educacionales, desde cursos de inglés bajo la escuela ILAC a tres colegios privados y más de 85 colegios y universidades públicas y privadas. Desde ILAC os podemos referenciar a cuál es lo que mejor encaja con vosotros, un curso de co-op donde puedes estudiar y trabajar, un curso universitario donde va a ser más fácil tu inmigración a Canadá o simplemente un curso de inglés para desarrollar más rápidamente las herramientas para triunfar en este mercado canadiense. Tenemos cursos también dentro de la variedad de programas, tenemos una escuela que se llama ILAC Keys que tiene cursos online. Esta escuela va a seguir online, es una escuela que ha crecido, ha nacido y crecido a raíz del COVID y ahora mismo está para quedarse. Es algo evidente que ya estamos acostumbrados a la internet zoom era y ahí seguimos. Tenemos una variedad de alojamiento muy grande, ILAC tiene su departamento propio de alojamiento donde podéis elegir desde homestay, residencia, incluso tenemos algunos hoteles. Y es muy fácil que con el apoyo del equipo de ILAC Accommodation os busquemos dónde vivir por el tiempo que queráis. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información no dudes en preguntarle a tu listener o contactarnos a través de nuestra página web en www.youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en ILAC Toronto o Vancouver.